Inicia el diálogo COP con el gobierno. El lunes se debatirá el incremento salarial. El presidente Luis Arce recibió a la dirigencia de la central óvera boliviana después que el ente matriz de los trabajadores presentara su pliego petitorio 2021. Se conformaron cuatro mesas de diálogo, la productiva que inicia esta tarde las reuniones, la económica que abordará el incremento salarial el día lunes. Hacer conocer a los trabajadores y al pueblo boliviano que a partir de la fecha ya empezamos a trabajar a discutir los temas estructurales del pliego petitorio. Obviamente que esto va casado con la demanda del incremento salarial que a partir del lunes ya hemos agendado con el ministro de economía. Nos sentamos a discutir el porcentaje del incremento salarial como corresponde en función al pedido de la central óvera boliviana. De un pedido del salario básico, un porcentaje al salario básico de un cinco por ciento y un mínimo al cinco, de cinco por ciento al mínimo nacional. Las otras dos mesas son la social y la legal donde se plantea la modificación y creación de diferentes leyes. La Cámara Departamental de Industria de la Paz advierte que no está en condiciones de financiar el incremento salarial de este año. Los números son claros, no es una posición equivocada o que desconozcamos el sacrificio de nuestros trabajadores, pero bajo estos números, bajo la situación mundial y nacional, es imposible hablar de un incremento. Y lo decía hace pocos minutos que no podemos sacrificar a las pocas, a las industrias que quedan en pie. El presidente de la Cámara de Industrias de la Paz, Pablo Camacho, informó que por la pandemia decenas de industrias cerraron, dejando en la calle a sus trabajadores. Remarcó que el contrabando es otro problema que golpea duro a la industria nacional. En el 2020 hemos tenido básicamente una empresa y media por día que se ha ido cerrando. Los últimos resultados de la Bolsa Boliviana de Valores nos muestran que las empresas han perdido un 12.5 de sus ingresos, pero han disminuido sus utilidades en un 87 por ciento. Entonces, es una situación crítica que nos tiene que unir a todos para salvar nuestras industrias, nuestras empresas y nuestros empleos.